Bueno, aquí estamos para jugar un... al Radical Age es un free to play está bastante bien, lo probé ayer y... hay que conseguir dinero para comprar armas, cascos chalecos, de todo o matar a la gente ya cogió ahí uno, cabrón, me voy también se encuentran armas por aquí sueltas, pero no son muy buenas a lo mejor alguna escopeta, vago eso sí, el juego lo tienen que optimizar porque va como el culo hombre, va fluido, pero que que mira, tengo muchos bajones de cps mira, 35 más abajo ahora qué pasa esos son espacios mira, una escopeta oi 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 voy a curar el mapa cierra distinto, son como cuadrados, ¿ves? estoy fuera de zona que es tan amarillo tengo que salir de zona vale no está mal está bien el juego, está entretenido a mí a mí me ha enganchado, la verdad no está mal a mí yo lo tenía hay otro bueno, son bien pasos, ¿no? una granada tengo porque aquí miras, eh, mira, un trampolín ah, lo puedo coger, vale eso es un trampolín, también hay un señuelo que dejas es como, un señuelo es como un globo que es exactamente igual que tú y es un globo, lo disparas y explota en el primer vídeo se ve en el primer vídeo que subí vamos a conseguir un arma más larga bueno, lo voy a meter en tona, lo primero bueno, aquí los únicos vehículos que he visto vale, dinero tengo poco dinero, pero bueno vamos a ver más balas este está, voy a coger en el 3 con silenciador, mira subí a uno de lejos con silenciador, pues mira, esto del trampolín ahora lo vais a ver no tengo casco todavía mira, tiro el trampolín aquí por ejemplo a ver si hay algo por aquí ¿qué es esto? esto no sé qué es hola, hola, hola no tengo ni idea de qué es esto para qué sirve bueno, aquí estoy dentro el círculo luego a lo mejor se cierra por aquí esto así o así o así vamos da igual el mapa como se cierre bueno, no hay nada por aquí vale, balas esta pistola no sé qué tal será vale vale esto ha tenido silenciador hostia, adentro mira, el señuelo he cogido un señuelo no, lo voy a coger este es el señuelo vale está en el 6 mira, voy a dejar un señuelo aquí así veo si le disparan y estoy en peligro wow, ya se ha quedado un poco mal el ¿a ver el casco? mira vale, mira ahí se cura puedo sacar dinero y todo de ahí pero no sé de dónde lo saca creo que es de de lo que ganas de las partidas mira, vamos a sacar dinero otra vez a ver no es balance será del no sé qué mejor el no sé si lo podré coger otra vez ¿lo puedo coger? no se ha ido se ha ido una acá ahora sí aquí había gente, ¿no? vamos a salir de zona me tendría que haber quedado con la escopeta y haber tirado una pistola ¿esto qué es? a los espacios ya los tengo todos mira, mira un paquetito ¿no se puede coger? ¿no? no será no será falso no me deja cogerlo atención radical heights contestants incoming price packages for your enjoyment para ahí me parece que cae un drop suena algo para ahí sí míralo un drop a ver dónde lo tiro voy a cambiar una escopeta esto es un casco del 1 mira, también se encuentran cosas por ahí sin pagar pero ¿dónde lo ha soltado? esto es como un drop mira, ¿no veis los círculos como se cierran ahora? como le da la gana uno, dos, tres esto se va a cerrar lo amarillo aquí estoy muy mal este campo abierto no me gusta nada no me gusta nada como radicado mira, mira esto de no tener miras esto de no tener miras no sé dónde habrá ido el otro ¿dónde se han disparado? ¿dónde se han disparado? se ha habido disparos, ¿no? vamos a curarnos cinco no me curo del todo no me curo del todo ah, sí una muraza se me cura del todo así a ver el seis el percilla vale, guay no, voy a coger esta ¿cuál es el cuatro? voy a coger la me van a matar me van a matar por estar aquí bueno, mira quedan ocho solo chicos la vida la tengo entera a ver vamos a mirar bien mira, mira, mira ahí viene ahí viene uno otro menos no está vida no está vida no tiene vida vamos a dar de él aquí acá aquí estoy dentro quedan seis con vida chicos el juego está entretenido a mí me está gustando pero mucho mucho me está gustando mucho lo único eso que bueno ahora está pues acceso anticipado vamos a ver lo tienen que está en beta seguramente esto lo tienen que mejorar mucho no 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 tenía chaleco este que es que no tengo chaleco ay, me voy a curar me voy a curar que se tiene en su movida voy a gastar todo esto no me curaré del todo no me curo del todo no tiene más vida este joder tío sin miras lo tengo complicado vamos a meternos en esta casa de aquí no tengo complicado es que esto de la radio no sé qué es ay, te ves unas más ah, mía, mía 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 A ver si los veo. Pues no se han matado, se han pegado tiros. ¡Ah! Es como... ¡Ah! Migo, ya sé lo que es. Si lo he tirado yo. Para engañar a la gente, mira. A ver, tiroteo, ya verás. Para que vaya la gente. No está bien. No está bien eso. ¿Y estas letras? G. Estoy dentro todavía. No creo que me vean por abajo. Voy a tirar otra de estas. ¡Uy, qué lejos! No veo. Ahora no se ha oído. Bien. Ah, mira. ¿Esto qué es? ¿Esa es la zona última? Ah, ¿esa es la que se va a cerrar o qué es eso? Ah, mira. ¿Eso qué cojones es? ¿Qué te dan ahí? ¿O esta zona es la que se cierra? Mira, la estoy jugando, eh. A ver si esto es la zona que se cierra. Ah, que vale tirar algo aquí. ¿Algún arma o algo? ¿O hay que tirar un trampolín para subir ahí? No sé. Estoy diciendo bobas. Vamos a salir de la zona. Esta que yo creo que se va a cerrar. No me tenía que haber movido. No me tenía que haber movido. Eso no sé qué es, la verdad. ¿Ha bajado? No. 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 A ver si se cierra. Y ve más lo que es. Yo no tengo chaleco, macho. Está ahí el pavo. Bueno, os he ido a tomar por culo. Ahí hay uno. ¿Una? Va, me dio, me dio, me dio el cabrón. Bueno. Bueno, pero esto es el tercero o cuarto. Cuarto. Vamos a ver qué es eso. Vamos a ver qué es eso. Tiene buena pinta. Bueno, no está mal. Mira, es que te tiene chaleco el cabrón. Esto ya está equipado. ¿Qué pasa? ¿Que hay que acabar aquí? Es que yo esto no sé. ¿Me viene para acá? Ah. A ver si aquí es el último círculo. Donde tiene que acabar. Y cuando mate, pues bajará algo de ahí arriba. Supongo. No sé. Vamos a ver. Este está... Queda uno. Si es que queda uno. Entonces yo que he quedado tercero. Tercero. Este ha matado seis tíos, creo. Joder, pues me metes. ¿Para qué volveré para atrás? Tenía que haber quedado para aquí dentro. Claro, es que al no saber... Claro, es que al no saber... El juego está entretenido, eh. Hay cositas que tiene su morbo. Mira, mira, mira. Han disparado. Mira, arriba. ¡Uy, está ahí! Está ahí. Es que se está cerrando el círculo. Mira, mira cómo se cierra. Mira. Bueno, hoy tiene un lanzacohetes. El cabrón. ¿Pero y eso? Matala, por culo. Hoy tiene un lanzacohetes, el perro. Está bien. Está bien. Está buscando. Está guapo. Bueno, pues me parece que ya no hay más, ¿no? Bueno, chicos, pues esto es todo. Aquí lo dejamos. ¿Por qué no? Sí, sí, había acabado. Muy bien, pues ya está. Adiós. Hasta luego. Hasta otra. Hasta luego.